Al rescate de Precios Bajos Dejó el pinto racho del tío 9.90, ¡qué barato! ¡Qué barato! Gracias por continuar en su canal de Noticias UTV, le saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación le voy a presentar las noticias más importantes de este día. El tribunal concedió la suspensión de orden, con lo que Bernardo Padilla, secretario general de gobierno, regresó a sus funciones. Finalmente hay muchas figuras jurídicas y elementos de defensa que tendrá la autoridad o los mismos. Lo ha dicho el presidente municipal y lo digo yo reforzando eso. Somos muy respetuosos de los procesos que inicia la sindicatura, pero también somos muy respetuosos del Estado de Derecho y que no se puede dejar en estado de indefensión y que tampoco se puede frustrar el buen funcionamiento de un gobierno municipal. Y a mí ya me fue otorgada la suspensión. Creo que están por definir también a todos los demás funcionarios. Están lógicamente resolviendo en el tribunal y creo que nos va a favorecer el derecho a Rusia. Respecto a lo que a mí se me acusa, yo me responsabilizo enteramente y pido a los colegios de contadores, colegios de abogadores que sean testigos del procedimiento que se da en mi contra. Si fallé, omití algo, me responsabilizo, le haré la cara. Y como lo comenté en conferencia de prensa, el presidente tiene mi renuncia. No pienso fallarle al presidente, no pienso fallar el voto, confierta que me dieron los regidores. Y ante todo, no pienso fallar a Tijuana porque nos ha dado un hogar, una forma de trabajar. Tijuana es más grande que sus circunstancias. Por su parte, el presidente municipal de Tijuana, Jorge A. Cesarán Orsí, denunció que desde el primer día de su administración ha sido objeto de hostigamiento por parte de la sindicatura municipal. Desde el primero de diciembre ha habido un hostigamiento constante por parte de la sindicatura municipal. Yo creo y soy muy respetuoso de la ley. Quiero decirles que han estado revisando y yo soy totalmente abierto y transparente. Las cuentas de la presidencia municipal han auditado desde diciembre todas las aportaciones o apoyos sociales que hemos hecho. Han hecho arqueos de caja de diferentes dependencias y qué bueno, porque estos son las facultades de la sindicatura. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y Unirradioinforma.com. Mi nombre es Aranzasú Álvarez. Hasta la próxima. Aranzasú Álvarez